En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, en las instalaciones del Instituto de Desarrollo Humano y de Valores INDEVAL, se llevó a cabo la apertura y funcionamiento del 075. Es la línea AMA de Prevención y Contención del Suicidio. La línea 075, la línea AMA, que como les dije, los ponemos a la vanguardia en esta tensión, una línea de amor, una línea de esperanza, una línea en la cual las y los duranguenses deben confiar que va a ser una ayuda, una llamada solidaria a un problema que estén pasando de angustia, de estrés, de tristeza. Y que esta línea AMA, como bien lo llama, de amor, sirva precisamente para toda la gran familia de Durango. El 075, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días. Le veas un esfuerzo titánico. En este evento se reconoció el apoyo incondicional y el trabajo en equipo que tienen los integrantes del INDEVAL con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Procuraduría de la Defensa del Menor y el Centro de Justicia para la Mujer, así como otras instancias más. Comentarles que este instituto, como ustedes lo saben, se ha enfocado en las diferentes áreas, teniendo a la salud mental y a la familia como base principales del desarrollo humano, pero también a la educación, a la juventud, al deporte, al arte y la cultura, donde también aquí están los directores, donde están haciendo un gran esfuerzo y les agradezco muchísimo por ese importante esfuerzo que han estado haciendo para continuar trabajando en el día a día con estrategias bien importantes, muy desarrolladas dentro de cada una de sus áreas. Tenemos la firme convicción de mejorar el bienestar de los duranguenses, como ya lo hemos comentado, no solamente en lo físico, en lo material, sino también en lo emocional. Y es por esto que este instituto se ha enfocado desde el primer día en llevar todas estas bondades a cada uno de los sectores más vulnerables, a cada uno de los polígonos donde estamos activos de manera muy permanente. El equipo AMA ya ha atendido a 41 personas con tentativas y suicidios consumados. Se han atendido 18 hombres y 23 mujeres. Desafortunadamente, las mujeres son las que más lo intentan, pero los hombres son quienes más lo consuman. De igual manera, se le ha brindado el apoyo a 8 niñas y niños, así como 31 adultos atendidos en un mes y medio. Platicarles que este día no solamente es un hecho histórico para nuestro municipio, es algo que nos llena de gozo, que nos llena de alegría a las familias, que lo vivimos, que lo padecimos en carne propia. Cada 40 segundos alguien muere en el mundo por suicidio y cada 2 segundos alguien lo intenta. En Durango, uno de cada dos días una persona se quita la vida. El suicidio ha incrementado desde el 2013 de manera anual constante, de tal grado que en el 2021 se registró el doble de cifras. Los métodos más frecuentes en Durango son el ahorcamiento, armas de fuego, envenenamiento. Las edades más frecuentes de 30 a 39 años, de 20 a 29 años, 40 a 49 años el 16 por ciento y el 60 años y más el 10 por ciento. Ocho de cada diez personas que se quitan la vida lamentablemente son varones. Siete de cada diez personas que mueren por suicidio no tenían pensado hacerlo tan solo unas horas antes de cometer el suicidio. La gran mayoría de las personas que han intentado suicidarse aproximadamente después de un minuto de haberlo intentado se arrepiente. Con imágenes y edición de Arad García. Le reporta para NotiGram TV, Víctor Salas.